Bueno, buenos días, mi nombre es Rubén Darío Costa Villamizar, estudiante de Ingeniería Ambiental, profesor maestro de la Universidad de Aérea. En el día de hoy quería presentarles un experimento de bioquímica, muy sencillo, muy que hacer, práctico, fácil que hacer, que consiste en la extracción de ARN de un banano. Como podemos ver aquí los materiales en colador, nuestra punta, una jeringa que vamos a tomar como recipiente, alcohol etílico, sal, champú anti grasa y recipientes para el manejo de disposición. A continuación mi compañera, en cara a las instrucciones y el procedimiento a seguir. Buenos días, mi nombre es Rubén Darío Costa Villamizar, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Aérea. Vamos a proceder con el procedimiento de nuestro experimento. Entonces lo primero que vamos a hacer es triturar el banano en el recipiente. Podemos superar que ya tenemos una cantidad de banano en el recipiente, procedemos a agregarle agua para facilitar la trituración. Una pequeña cantidad de agua. Añadimos un poco más de agua. Bueno, lo que procedemos a hacer es añadir una cucharada de sal a la muestra y mezclarla suavemente. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, la molécula de ADN es soluble en el agua y por lo tanto invisible al ser homogéneo. El ADN presenta unos grupos azucarados y grupos osfato que tienen carga negativa. Lo que hacemos con la sal es añadir cationes de sodio con carga positiva para equilibrar la muestra y así lograr que el ADN se nos precipite. A aplicar en un recipiente previamente preparado una cucharada de el champú que teníamos. diluir el champú en agua, más o menos una parte de champú por 3 de agua. Mezclamos ambas muestras en el recipiente con el banano. Procedemos a revolver. Procedemos a filtrar la muestra para separar los restos de tejidos de plátano de las células que hemos roto en el momento de triturar. El líquido filtrado que obtenemos es el ADN libre de la membrana nuclear. Lo que tenemos acá es etanol o alcohol etílico. Lo que procedemos hacer es añadir nuestra muestra filtrada al recipiente, en este caso una jeringa. Acá podemos montar una leve muestra del ADN en la superficie de la mezcla. Lo que procedemos a hacer es esperar unos minutos a que se condense y se precipite lo mayor posible. El ADN se encuentra en el interior del núcleo de las células eucariotas rodeado de proteínas. Estas son las que lo mantienen unido y compactado. Para poder aislarlo y observarlo se deben deshacer la membrana plasmática y la envoltura nuclear y también se precisa la desnaturalización de las proteínas. Como podemos ver acá, cumplimos el objetivo de nuestro experimento, aislar el ADN. Se puede ver que se precipitó en la parte de arriba de nuestro recipiente. Aquí observamos el resultado de nuestro experimento. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. 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 Gracias.